Buenas noches amigos Amigos de los burritos de la línea Pues aquí vamos Llegando aquí a la línea Y pues No alcanzo a ver nada de línea De fila Recuerden que mientras Trabajamos, les apoyamos En información del Cruce fronterizo Y así está, miren la entrada Para el vecino país Recuerden que estamos a la orden En la venta de burritos aquí Frente a la pura pantalla grande Amigos, acá los esperamos toda la noche Quien no traiga Lonche, acá los esperamos, que se nos toquen Unos burritos, pues acá estamos a la orden Así está la información del Cruce fronterizo Como pueden ver, filas Están en una pura segunda amigos En la segunda Tanto reality como normal Por la Sentry no hay nada y caminando no hay nada Así está la línea Vamos a instalarnos en el punto de venta En la pantalla grande Unido No hay nada de ver nada Miren